Hola a todos, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 12 Ultimate Team Estamos aquí, empezamos ya, jugamos contra este equipo Recordad, estamos jugando con equipo de plata de la BBVA Lo que os enseñé, ¿vale? Mezclado con el portero de oro Me tenéis que recomendar algún jugador porque Tengo a DeMarcos, pero que no lo estoy usando todavía Necesito comprarle la ficha de la formación de extremo-derecha Pero me habéis recomendado pocos jugadores, necesito alguno más Aunque bueno, tampoco yo es que sepa qué mejorar más, ¿vale? De este equipo Pero seguro que hay algo, tanto en defensa o en medio O un suplente para Carlos Vela Que no tenga que usar solo a Tello Porque aunque Tello va bastante bien Se nota que en algunos partidos que te bronce Bueno, empezamos ya dominando O sea, bueno Parece que es un poco marranete Seguimos tocando Pasamos nuestro juego Vale Uh, córner Vale, vale, córner, córner, córner Centro con Lora De cabeza, de cabeza Equiza Uh, que ha intentado ahí Equiza Bueno Sacan largo No le dejes No le dejes Mucho espacio, mucho espacio Ahí tiene Buena Es No sé si lo habréis visto El portero es Guaita Y Efe Vale, carta negra Qué buena Qué buena ¡Madre mía! ¡Bien! Un abrazo por aquí Michu Michu es Efe Por si alguno no lo ha visto Vale Jugamos Para quien no sepa todavía El equipo Gracias Jugamos Un 4-3-2-1 Central es Equiza Y Miguel Flaño Lateral derecho Lora Lateral izquierdo Canella Medio centro Con Guacaso Michu Y Coutinho Y arriba Montero Eliseu Y vela Mierda Y ahora se me lesiona Vela, tío ¿Listo? Por eso necesito un sustituto Ah, muy largo Muy largo Venga, vela Arriba El ano Con la lesión Venga, vela Con la lesión Vamos a tranquilizar Esto un poco Cambio de banda Total Buena 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 Métela ahí Métela ahí Busca centro Uy, córner Córner, ¿no? Oh, oh Está solo Está solo Y Y Tío Eso era un remate Desde fuera del área De primeras Tío Ahí Pimba No me ha salido bien Quería pasarse el Aguacaso Aguacasito Pobrecillo Ha descendido A segunda Me parece No sé si se irá En el Villarreal Tira banda Tira banda Lora Sí, cógelo Estoy grabando Vamos Se la ha ido Se le ha ido De primeras Hostias ¿La ha tocado? No, no la ha tocado Ah, sí, sí Que le ha tocado Sí Déjamelo Déjamelo a Huacaso Ahí Huacaso No, cabeza No, tío Muy larga Ay, mierda Joder, macho Le he dicho Hace media hora Que pasara Y el tío Se pone a regatear Falta Bueno, bueno Va tocando Tu Cain salí Tu Cain salí Vaya nombre, tío No No Qué buena guaita No, te has quedado Sigue Que llegas Que llegas Ah, Montero Te ha faltado Un pelo de Maldini Tu Cain salí Falta Está un poco Marranete este señor ¿Qué dice Micho aquí? Vamos a pegarle un trallazo Con el Iso Uy, la ha tocado Tío Bueno, córner Hostia Qué mierda He hecho ahí ahora Oh, qué buena Fuera de juego Uy Hostia, tío Venga, va Hombre, va Vamos a ver Que ya Vamos mucho Ya haciendo esto Y esto no se lo espera Ah, Micho Ah, joder Qué lento Hostia puta Madre mía El portero Se lo para todo Esta sí Estaba adentro Estaba adentro Hostia puta Rozando Tío Tío Venga, hombre Hay que entrar con fuerza Joder Joder, macho No Pa' qué chuta Joder No me sale nada Ahora Pégale un trayazo Ay, mierda Al jugador Hostia puta Rebasa la línea Sacarán de córner No crean peligro No llega No llega No llega No llega Joder, macho Tío Este portero ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Imposible Marcarle, tío ¿Cuántas veces habré chutado? Vamos a verlo Madre mía 1-0 al descanso Y la que le podía haber caído Al señorito de este tío Ya ves 12 tiros 5 a puerta Madre mía Venga, va Ahora a tope, eh Vamos a tocar Muy bien Guacaso Estropeando la jugada ¿Por qué tan largo? Montero Joder Montero Montero 2-0 Bien A hacer popo Venga va 2-0 Bien Mantuvo la sangre fría Esperó el último segundo Y en vez de... Tú, el negro este Cómo corre, ¿no? Multiplican por dos Su ventaja Con este 2-0 No No Mierda El pobre es de plata Y no se entera De los fuera de juego Pásala Joder ¿Qué pases más buenos hacéis, tío? Yo no me explico Un equipo como el suyo Que tenía 20 de compenetración o así No tenía nada, eh O sea, malísima Compenetración pésima La tenía en naranja Pero al mínimo Y que los jugadores Toquen de esa manera ¿Qué haces, tío? No, tío ¿Cómo se te ha podido escapar Ese balón, hijo de puta? Ahí, ahí ¡Oh, mierda! Tú, Kain, salí Que Sigue, quizá Pero sigue Madre mía Eso es, chaval Al mini-estad Madre mía, guaita Tienen hombres arriba Que van bien de cabeza Por tanto, hay que aprovecharlo Pase más malo Ha hecho ahí El colega Venga, fuera Esto tiene buena pinta La jugada tiene mucho peligro Cuidadito con eso Ahí están todos Madre mía, tío Bueno, va ¡Quítate, puto árbitro! Un golpe de mala suerte Sobre todo para él Macho Joder Anda, que no ha tenido suerte En el puto gol Tampoco ni nada Pero, ¿cómo se puede llevar el balón, tío? Si ya Estaba encima Madre mía, tío Jugadores súper dopados Y con una puta mierda De compenetración Claro que sí, hombre Otro, va Joder Madre mía Tengo yo compenetración 100 Y parece que Que sea yo el que tiene 10 y algo ¡Madre mía! ¡Vaya golazo! ¡Toma! ¡Dios! Pero mira, mira ¡Madre mía! ¿Cómo se puede tener Tanta suerte? ¡Valiente hijo de puta! Mira, ya va a marcar eso Y... Y cómprate el FIFA 13 ya Y seas el primero Y seas el primero En hacerte tu equipo ¡Toma! ¡Hombre! ¡Hostia! Ya era hora ¡Joder! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Faltaba que me marcara él Para despertar ¡Bien! ¡Bien! ¡Hostias! Vas a decir que un pavo Que saca de medio Solo corre pa'lante, tío Va a ganar este partido ¡Hombre! No, me he equivocado de botón Es que es guarro, tío ¡No, tío! Tan adelantada ¡No! Fuera de juego ¡Mierda, tío! Ya la había visto, nen Un poquito más antes Y... Se acabó ¡Bien! ¡Sí, joder! Bueno, aquí todo 5-1 Con un gol de Liceo 3 de Montero Y otro de Vela Él ha marcado 1 Después de 3 chutes seguidos El tío era jodido Porque tenía una mezcla Ahí de jugadores de oro Y el Tuncay Ese me parece que era O el... No sé Ahora lo veremos Tenin corría bastante ¡Uy, perdonad! Sí, el Tuncay Ese Anda que no corría El cabrón Y el portero Mira No se ha llevado el balón de oro Porque le metió un hat-trick Con Montero Se le ha parado todo Tiro esa puerta 5 8 10 12 12 tiros a puerta En total De 5, 10 15, 16 19 tiros Madre mía Es que es normal ¿Cómo va a ganar este hombre? Que ha chutado 4 veces con Tash Y porque se iba por velocidad Bueno Esto ha sido todo Parece que No se desconecta de los servidores Menos mal Espero que os haya gustado Y recordad Ayudarme A mejorar un poquito más El equipo No sé Algún central Para sustituir Sobre todo a Miguel Zaño Que Aunque ha jugado mucho mejor Que quizás Le falta un poquito de velocidad No sé A ver si hay un delantero centro O un medio centro Y nada más Yo me despido Que si no se hace muy largo Espero que os haya gustado Like, favoritos Y nos vemos la semana que viene Con más FIFA Un saludo Y hasta la próxima gente Adiós